Segundos apenas, arrancan las competidoras, comienza la programación de hoy viernes en el hipódromo de Gostro Impar. Viene rápidamente Nani Strayshula a tomar la punta, ataca Onoluba Bay por la parte externa, se acomoda en el segundo. En el tercero, Oxy Daisy Du, en el cuarto está la llego a Bulldata, en el quinto por la parte externa, Let's Not Get to a Side. Luego intenta meterse en la pelea por la baranda, Princesa Cristal junto a la número uno, Missandei, la debutante. En el penúltimo aparece Tapis Arger, mientras que la número once, la llego a Impression Given, está en la última colocación. Nani Strayshula despega con tres cuerpos, en 23-13, el parcial para los primeros 400 metros, Onoluba Bay está en el segundo. En el tercero, Let's Not Get to a Side, en el cuarto por la baranda Bulldata, en el quinto viene apareciendo la llego a Uxy Daisy Du. Luego intenta mejorar por la parte externa, la llego a Impression Given junto a la llego a Princesa Cristal por la baranda. En el penúltimo aparece la llego a Missandei, mientras que Tapis Arger se ha quedado en la última colocación a unos nueve cuerpos del primer lugar. 47-4 para la media milla, Nani Strayshula en punta, corta la distancia a Onoluba Bay por la parte externa. En el tercero, la número ocho, en el cuarto Bulldata, el quinto mejora por la baranda, la llego a Princesa Cristal. Junto a ella Impression Given, luego se viene quedando la llego a Uxy Daisy Du, desde el fondo mejora el uno, la llego a Missandei. Continúa el cinco, Tapis Arger en el último puesto, pasó a la punta, la llego a Onoluba Bay, se lanza la número ocho. Let's not get to the side, hace lo propio, la número seis Bulldata y trata de colarse Princesa y Cristal junto al uno a Missandei, que viene volando por la parte externa. El ocho, let's not get to the side, está en punta, por dentro insiste en la pelea, la llego a Onoluba Bay y viene volando Bulldata por la parte central de la cancha. Bulldata contra el ocho, está medio cuerpo, Bulldata, cabeza inmensa, la va a pasar de viaje, ganó Bulldata con Miguel Ángel Vázquez. Segundo, let's get to the side, tercero para Onoluba Bay, cuarto Missandei.